Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de este su canal Cryptonomy para los que llegan por primera vez, mi nombre es Freddy y mi intención y mi propósito no es otro que el de compartir con ustedes la información de valor que voy obteniendo de mis propias investigaciones, recuerden que para nada esto es un consejo, recomendación de inversión o una señal de compra o de venta o de uso de tecnologías o plataformas o robots, simplemente lo que hago es compartirles lo que voy recabando de mis propios hallazgos dentro de la línea de los robots, recuerden que tengo una lista de reproducción, un playlist, hablando solo de Cryptobots, para que los que quieran darle un seguimiento a esto puedan verlo, hoy quiero compartirles una plataforma bien interesante creada por rusos que están radicados en Telín Estonia, que es uno de los países donde más empresas procripto hay en este momento en todo el planeta entonces sin más preámbulos, antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle un like, activar la campana de notificaciones y de esta manera se van a mantener al día con todas las actualizaciones esta plataforma se llama Crypto Robotics no voy a entrar a mostrarles cómo usarla a fondo simplemente mostrarles qué es, cómo funciona, qué hace por encima para los que estén interesados en ver una a fondo cómo se utiliza, cómo se manejan los bots, cómo se programan me lo dejan saber en los comentarios si hay más de 50 botos hago el video específico para abordarla porque la idea es generar contenido que sea visible para todos o sea, si en el canal tenemos videos de 20, 30 reproducciones pues estoy perdiendo mi tiempo y ustedes también la idea es tener videos de... si es un canal de 2000 suscriptores pues se supone que deberían haber más visitas ya hice este del Octobot que es una plataforma muy parecida todavía no hay 50 votos para decir hagamos un video específico sobre esto y la idea es que el contenido lo creemos en consonancia la audiencia y el creador de contenido entonces me lo dejan saber si este tiene 50 votos van como días hasta el momento hacemos el video específico si Crypto Robotics tiene más de 50 votos hacemos el video específico entonces miren Crypto Robotics básicamente es una plataforma para hacer Crypto Trading en la cual vamos a poder tener bots y Smart Orders órdenes inteligentes como las que tiene Binance este es One Cancel the Other bots que básicamente es que si yo tengo una orden creada con dos condiciones tan pronto se compra la primera la otra se cancela así de simple eso nos permite tener órdenes inteligentes podemos tener señales de trading tener Crypto Bots manejar varios exchanges tener cuentas tanto en futuros como en Spot Trading y hacer Copy Trading aquí podemos ver algunos de los exchanges con los que se puede trabajar y que hacen parte de las alianzas Crypto Robotics está disponible vía web para celulares y PC pero también tiene apps para Mac para Windows para Android y para Google Play de esta manera pues podemos tener la interfaz en nuestro bolsillo la podemos llevar a todas partes entonces se tiene un módulo para hacer Crypto Trading con Spot y Futuros órdenes inteligentes como estas cuadros de trading manejar múltiples cuentas administrar y gestionar todo nuestro portafolio y realizar análisis técnicos si queremos estos son algunos de los robots y algo trading que están dentro de la plataforma está bien interesante está bien completa aquí nos podemos dar más o menos una idea de todo lo que podemos hacer los robots de trading hacer seguimiento de señales hacer Copy Trading e interpretar criptoseñales aquí más abajo ellos ya son broker oficial tanto para Binance como para Bybit esto también es interesante porque si estos dos brokers no consideraran que esta plataforma es seria sólida segura no me permitirían ser brokers oficiales tanto de Binance como de Bybit que vemos aquí también algunos casos de éxito la calificación que tiene en Trustpilot y estos son los paquetes que tiene de licenciamiento viene free para unas opciones muy limitadas podemos hacer trading en 15 exchanges tener 10 Stop Limit Orders dos órdenes OCO o órdenes inteligentes revisar en los cuadros de análisis técnico y utilizar el Dashboard Analytics por 30 días ya si queremos pasar a otras versiones pues aquí está la versión Pro 19 dólares por mes Profit Pro 50 dólares por mes y Expert Pro 80 dólares al mes ahí están todas las características todo lo que podemos hacer con cada una de ellas con el enlace que les dejo en la descripción del video pueden obtener estos 7 días gratuitos para que la revisen la analicen la prueben como les decía están están ubicados dentro de Tallinn Estonia pero es una compañía netamente rusa por eso encontramos el idioma ruso e inglés aquí ya lo van a ver y esto es todo lo que podemos hacer con la plataforma tiene un completo how to la la el kitbook que tienen de explicaciones muy completo tienen video tutoriales o sea aquí se puede hacer todo de manera intuitiva si ustedes quieren entender cómo funciona los bots pueden entrar a cada uno de estos por ejemplo aquí en copy trading pueden meterse ahí hay un video específico mostrando cómo funciona la plataforma cómo cómo opera los tips más importantes de cómo trabaja la plataforma y se las voy a mostrar aquí en vivo muy rápidamente este es el enlace que les dejo en la descripción del video si lo usan pues primero están aportándole ayudando al canal y segundo se están beneficiando ustedes porque obtienen la versión pro completamente gratis por 7 días para que la puedan probar entonces en la parte de arriba tenemos el menú de trade que es donde podemos ya empezar a operar podemos operar tanto en futuros para bybit y binance recuerden que esos son los dos brokers oficiales que tiene criptorobotics o sea ellos son brokers oficiales para binance y para bybit y en el mercado spot se pueden conectar con los exchanges de binance binance us bitfitness bitbit bybit exmo game.ion wovey kraken kucoin y okx son bastantes exchanges con los que podríamos tener una interfaz unificada para trabajar con todos a la vez aquí en algo trading pues estos son ya robots y utilidades o features que solo podemos usar si empezamos a pagar aquí podemos administrar toda nuestra cuenta y gestionar todo el tema de soporte en inglés y en en alemán perdón en ruso utilizando simplemente la la y como les venía diciendo aquí podemos ver también todo nuestro portafolio hacerle una revisión de cómo van las cuentas si está incrementándose decrementándose podemos conectar todos los exchanges vía api aquí en la academy podemos ver los videotutoriales uno a uno realmente está muy bien documentado podemos simplemente con ver el video y bajar la presentación ya tener todo lo necesario para configurar nuestro bot vemos uno a uno las lecciones explican muy bien hasta con anime el paso a paso explicando cómo funciona el mercado cripto qué es una tendencia qué es un mercado alcista bajista etcétera entonces realmente me ha parecido una plataforma muy completa muy sólida para todos los que quieren explorar este tipo de cripto bots que nos pueden ayudar enormemente a automatizar nuestro trading recuerden que son brokers oficiales para tanto Binance como para Bybit entonces si utilizan los enlaces de referido de Crypto Robotics para abrir sus cuentas pues les van a dar unos beneficios adicionales sobre todo descuentos en los fees por las comisiones de trading y esto es todo lo que quería contarles no olviden suscribirse al canal darle un like utilizar los enlaces de referido del canal de esta manera pues apoyan o con de esta manera ustedes corresponden a esa a ese compartir el el conocimiento y llegar a esta información de valor que les puede ayudar mucho a automatizar su trading entonces esto es todo lo que quería compartirles en este corto video me dejan saber si les interesa hacer un video explicativo sobre ya el funcionamiento a fondo de todo lo que esta plataforma nos permite hacer me lo dejan saber en la caja de comentarios si hay 50 votos hacemos un video específico para mostrarles ya en la operativa cada uno de estos menús que esto sería un video de mínimo 20 30 minutos para que poder cubrirlo todo a todos ustedes muchas gracias por su atención nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos un feliz día